Este es el cumpleaños de los 10.000 euros en cadena 100, hace unos minutos abrimos el sobre, anunciamos la fecha de la suerte de hoy, 1 de febrero, y llevamos contando llamadas desde ese momento. Ya tenemos la llamada número 100 y por lo tanto, a la persona que ha conseguido los 10.000 euros de hoy. Ha nacido el 1 de febrero, y se llama... ¡Gema Valenzetegui en virtud de panflona! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Parece que está alegre. El cumpleaños de los 10.000 euros de cadena 100.